Enoch N. está preso por el asesinato de cinco personas afines al PRD el 6 de junio de 2021 en medio del proceso electoral local para renovar ayuntamientos en Chiapas, mientras él ostentaba el cargo de presidente municipal de Pueblo Nuevo. La CIOAC, una filial PRDista, acusó que al exalcalde pretende ensoltarlo y que goza de beneficios como estar constante en redes sociales desde la prisión. En las redes sociales está apareciendo la cuenta personal de Nog Díaz prácticamente casi todos los días. Tiene una publicación diaria. En Chiapas estuvo el dirigente nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y manifestó su descontento por la pretensión de liberar a quien está sindicado de ser autor intelectual de la muerte de los PRDistas, quienes se encargaban de transportar paquetería electoral en 2021. Es la tercera vez que lo encarcelan por distintos delitos. En esta ocasión, bueno, se sabe de manera extraoficial que lo van a liberar cuando se desarrolle la audiencia de pruebas. La CIOAC exigió que lejos de buscar su excarcelación a Enoch N, se le debe aplicar todo el peso de la ley por los crímenes que se le acusan. Exigimos que las autoridades judiciales en el caso de Nog Díaz Pérez se le aplique todo el rigor de la ley y castigo de acuerdo a la gravedad de la masacre de la cual se imputan cuatro muertes, cinco muertes y varios lesionados. Ninguna resolución que busque liberarlo será aceptada por las víctimas. Además, exigimos cero impunidad. Asimismo, anunciaron que ya establecieron contacto con el gobierno federal para que intervenga y se evite que quede libre. Hemos decidido recurrir a las instancias federales, especialmente ante gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tercero, como parte de las acciones que estaremos realizando, recurriremos a las instancias nacionales e internacionales de los derechos humanos y elevaremos nuestras denuncias hacia las autoridades de procuración e impartición de justicia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.